Ser mujer en nuestro país y el mundo no es sinónimo de caminar tranquilas por la calle. Sobre todo en México, digámoslo así. Se calcula que un 35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual. Imágenes que hemos visto una y otra vez. Pero qué hacer entonces, cómo, si de pronto las autoridades, si de pronto las circunstancias no son suficientes. Estamos con nosotros, Eduardo Tobar, especialista en seguridad. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, buen día. Cómo proteger, cómo se pueden proteger. Tenemos que saber cómo defendernos, Eduardo. Sí, claro. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una cápsula con tres llaves distintas para poder salir de una situación de agresión directa. Pero como siempre, no solamente basta el saber las técnicas o tener una llave. ¿Qué vamos a hacer? Prevención, anticipar esta situación de riesgo. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, evitar sí estar solos en la calle, en lugares oscuros ya muy tarde. Y si vamos de pronto al regreso a casa porque, bueno, salir de la oficina y es muy tarde, compartir la ubicación con un familiar para que sepan cómo vamos y en dónde estamos. Pero hay que saber estas técnicas también porque, ¿sabes qué? Muchas veces el agresor está en casa. Sí, así es, afortunadamente. Pero bueno, vamos a hacer tres ejercicios muy rápidos, muy sencillos. Uno de los escenarios más comunes es de pronto estamos discutiendo y ya la toma de las manos para intentar controlar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero, uno, tomamos aquí para asegurar la mano. Dos, metemos todo el cuerpo a manera de que la muñeca haga una S. Y tres, utilizar todo el peso para abajo. Y nos vamos. ¿Vale? Es que es muy común que sea lo primero a lo que tienden a hacer, ¿no? Como tratar de movilizarte. Así, dominar. Es una técnica de dominar. Y sí que es rapidísimo porque es algo... Sí, sí, sí. Uno. ¿Qué? Nos equilibramos. Dos, meto, bajo. ¿Vale? Es súper efectivo porque si metes mucho más tu cuerpo, llegas a romper de manera inmediata la muñeca. ¿Vale? Perfecto. Entonces, cochamos. ¿De aquí? El primero es... Tomamos la mano. Y meto aquí. Muy bien. Y meto todo el cuerpo. Baja esto. Muy bien. Lo aprovechas y sales. Y ahí es donde sale. Muy bien. Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. Híjole, es que sí. Es muy bien. Una se apasiona porque... La idea es que funcione, ¿vale? Sí, además te sientes en ese momento y es de aplicar fuerza para poder salir. Es correcto. Entonces, te vuelven a agarrar. Es correcto. Bueno, vamos a hacer otra técnica. ¿Qué pasa cuando de pronto la quieren abrazar? Sí, para dominar, pero también callarle o taparle la boca. Sí. Entonces, hacemos esto y obviamente lo va a marcar aquí. Es para cubrirle la boca. Aquí. Uno. Lo primero, levantamos el brazo. Dos. Y sacamos la cadera. Sacamos la cadera en lateral. ¿Para qué? Para ayudarnos de nuestro mismo cuerpo. Y todo esto va hacia el codo. Aquí tenemos que hacer doble fuerza. Hacia adentro y hacia afuera. Para lesionar y correr. ¿Vale? Ok. Prometo no hacerlo fuerte. No te preocupes. Es que luego... Fluye, fluye. Estoy aquí. ¿Cuchamos? Ok, estamos aquí. Vas a pasar la mano aquí. Dos. Anclas. Y bajas. Hacer esto aquí. Exacto. Y sales. Exactamente. Y hago fuerza aquí para que el codo se... Exactamente. Se levante. Es una palanca. ¿Se puede hasta romper? No, de hecho es para romper. Ah, perfecto. El objetivo es generar dolor. Si no logras romper, generas dolor. ¿Para qué? Para poder huir. Y ese movimiento te hace sentir fuerte y poder. De verdad, somos poderosas. Nada más tenemos que saber cómo hacerlo. Claro, manejar la adrenalina. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una tercera técnica que... Bueno, es un poquito más delicada porque ¿qué pasa cuando ya nuestras técnicas no funcionaron muy bien? Que lo vimos en los videos. Lo vimos que estaban en el piso. ¿Qué va a pasar? Estamos en el piso. Entonces, de pronto logramos tirar y entonces aquí ya viene la agresión. Claro. Al frente y es a los bajos y aquí. Aseguro lo que es el talón, parte de lo que es el tendón y dos, me voy hacia la rodilla para lesionar, tirar, salgo y vámonos. ¿Quieres que lo hagamos otra vez? Sí, por favor. Sí, nada más para tenerlo más. Ok. Un más para acá. Entonces, de pronto no suceden las cosas. Entonces, pum, logramos tirar. Voy a agredir hacia los bajos para generar distancia. Palanca. Tres. Nos movemos hacia el lado izquierdo o lado derecho, según sea el caso y anclamos. Anclamos con la pierna izquierda en este caso y nos vamos una patada a la rótula. Tú ya no puedes ir hacia el frente a seguir golpeando. Ni hacia atrás. Él me tiene detenido y lo único que hace es generar un golpeo en la rodilla. Y dos, uno. Corremos. Carlos, solamente una pregunta. ¿Con cuál sería recomendable hacer la palanca abajo? ¿Con tu pierna más fuerte o golpear en la rodilla con tu pierna más fuerte? ¿Cuál sería lo ideal? De hecho, sería en un momento dado más ideal con la más fuerte o con la que más tengas confianza. La palanca. Ajá. Digo, bueno, el gancho. Sí, pero en una situación así es necesario practicarla con los dos. Con las dos. Más que nada para familiarizar. Yo veía en el piso cómo estaban agrediendo a las mujeres y me desesperaba porque era como dale una patada a los fígates, a saber cómo defendernos. ¿Estoy en el piso? Sí, en el piso. Ok. Y entonces ya viene la agresión. ¿Qué vas a hacer? ¿A los bajos? ¿A los bajos? Ok. Ángulo aquí y va directo. Más del lado de la rodilla. Perfecto. Y sales. Y sales. Muy bien. Perfecto. ¿Te pareció complicado? Nada complicado. Mujeres, por favor, tenemos que aprender a defendernos. No merecemos nunca por ningún motivo ser maltratadas y hay que saber cómo defendernos. Así es. Gracias, Eduardo Tobar. Tus redes sociales, por favor. Es CISPE, Guión Bajo México y aprovecho para comentar el próximo sábado 3 de julio tenemos un curso de defensa personal para mujeres. Vamos a regalar cinco lugares para el público de Venga la Alegría para que estén muy atentos a nuestras redes. Ahí está Eduardo Tobar de CISPE y también Carlos Villagrán. Muchas gracias, Ansei. Gracias. Gracias, Viqueras. Gracias. 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 Gracias.